Las mujeres queremos cejas hermosas, por eso nos arrancamos, depilamos y rasgamos. Pero ahora tenemos Flawless Brows de Finish & Touch, el nuevo estándar dorado y el primer removedor de vello con precisión que instantáneamente y sin dolor remueve el vello no deseado para tener unas cejas hermosas. Susténlo como un lápiz, úsalo como borrador. Veo un vello que no deseo y puedo eliminarlo. Porque dentro de la punta de precisión del removedor de vello está la mejor tecnología de ingeniería que elimina el vello no deseado con microprecisión. Es hipoalergénico y suave para todo tipo de piel. Flawless Brows, la manera más rápida, fácil y sin dolor para tener cejas hermosas todos los días. Me encanta que no tengo que esperar que me crezca el vello como con la cera. Sus luces de LED incorporadas hacen fácil ver y eliminar el vello no deseado. Discreto y portátil, úsalo en cualquier momento y lugar. Para retoques rápidos, es perfecto. Flawless Brows, the finishing touch.